Hace entre 11 y 12 mil años, mucho antes de las pirámides, de la escritura e incluso de la agricultura, alguien levantó pilares de hasta 6 metros de altura en el corazón de Turquía. Cada bloque pesaba entre 5 y 10 toneladas, el equivalente a dos elefantes de piedra. Después de siglos de uso, los propios constructores enterraron todo, arrojando entre 12 y 16 mil metros cúbicos de tierra, lo suficiente para llenar entre 5 y 7 piscinas olímpicas. Ese acto planificado permanece como uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo. De un lado, turistas y entusiastas hablan de secretos cósmicos. Del otro, la arqueología insiste en rituales humanos. Este enigma invita a reflexionar sobre cuál de estas hipótesis tiene mayor respaldo técnico y por qué la explicación menos romántica puede ser la más elegante. En apenas unos minutos, viajaremos por el enigma de las misteriosas bolsas de piedra, símbolos repetidos uno al lado del otro que parecen guardar un código perdido. La primera catedral de la humanidad no sólo fue construida, fue enterrada por manos humanas. Jové Clitepe se encuentra en el sureste de Turquía, en una colina árida con vista al valle del río Éufrates, en plena Mesopotamia, llamada por muchos Cuna de la Civilización. El período al que remonta, conocido como Neolítico precerámico, se extiende entre 9.000 y 6.000 antes de Cristo. En esa era, la agricultura aún daba sus primeros pasos, y la idea de ciudad simplemente no existía. Grupos de cazadores-recolectores vivían de la caza y de la recolección de plantas silvestres, pero algo los movió a erigir monumentos que exigirían planificación, cooperación y visión de futuro. El descubrimiento oficial ocurrió en 1994, cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmidt se dio cuenta de que aquellas colinas no eran formaciones naturales, sino lo que él llamó la primera catedral de la humanidad. La revelación obligó a la arqueología a reconsiderar el origen de la civilización. Hasta entonces, se creía que la agricultura habría permitido la vida en aldeas, que a su vez, habría conducido a la religión organizada. Gobekli Tepe sugiere lo contrario. La necesidad espiritual de construir un espacio sagrado pudo haber impulsado la transición hacia la vida agrícola. Para entender Gobekli Tepe, es necesario separar dos preguntas fundamentales. ¿Cómo fueron esculpidas aquellas bolsas y animales? ¿Y para qué servían? El cómo ya es asombroso en sí mismo. Imagine trabajadores usando sólo herramientas de piedra para tallar bloques macizos de caliza. Creando relieves de serpientes, escorpiones y aves, además de las bolsas de asa curva, todas con detalles finos. Ese nivel de habilidad no concuerda con la imagen de pueblos primitivos que sólo cazaban y recolectaban. El para qué es aún más fascinante. Las bolsas aparecen siempre en grupos de tres, distribuidas en lugares específicos, como si formaran un lenguaje sagrado o un código simbólico. Algunos estudiosos sugieren que eran recipientes usados para guardar semillas u ofrendas. Otros creen que simbolizaban pasajes entre mundos, y hay quienes ven en ellas un prototipo del árbol de la vida. Ya las teorías alternativas afirman que serían marcas de un conocimiento perdido o incluso de visitantes de otros mundos. Esa distinción entre cómo y para qué es vital, porque define el eje del antagonismo. La ciencia insiste en una interpretación cultural basada en las herramientas y en los paralelos etnográficos. En cambio, el imaginario popular prefiere ver conexiones cósmicas. A continuación, la escala detrás de esas piedras, en números que caben en el bolsillo pero pesan como elefantes. Pongamos a Gobekli Tepe en perspectiva numérica. El sitio cubre entre 8 y 10 hectáreas, algo como 10 campos de fútbol uno al lado del otro. Cada pilar en forma de T tiene entre 3 y 6 metros de altura y pesa de 5 a 10 toneladas. Imagine levantar dos elefantes africanos de piedra. Las canteras estaban a sólo 200 a 500 metros, pero transportar esos bloques exigía fuerza coordinada. Para cada piedra serían necesarias entre 50 y 100 personas, arrastrando con cuerdas y palancas. ¿Y qué hay del trabajo de escultura? Los relieves de las bolsas, de entre 20 y 30 centímetros, habrían exigido decenas de horas de tallado por centímetro. Si cada pilar requirió entre 80 y 120 horas para ser tallado, y hay entre 200 y 300 pilares, el esfuerzo total podría haber alcanzado entre 16.000 y 36.000 horas de trabajo. Dividido entre 50 artesanos, todavía hablamos de meses o incluso años de dedicación exclusiva. Estas estimaciones conservadoras no dejan lugar a dudas. No se trataba de un refugio improvisado, sino de un proyecto monumental, comparable a levantar una catedral únicamente con martillos de piedra y la fuerza de los hombros. Un golpe de realidad contra la visión simplista de primitivos incapaces. ¿Qué eran esas bolsas de piedra? Esa es la cuestión que divide a investigadores y curiosos. Primera hipótesis, recipientes reales para semillas o alimentos. Esto tendría sentido, ya que los grupos cazadores-recolectores usaban bolsas de cuero. Pero el problema es que la agricultura aún no estaba plenamente desarrollada entre los 9.000 y 7.000 años antes de Cristo. Como mucho, prácticas experimentales. Segunda hipótesis, símbolos astronómicos. Algunos arqueoastrónomos sugieren que las bolsas representan constelaciones o ciclos celestes. Al fin y al cabo, hay pilares alineados con los solsticios y con estrellas. Pero las formas no coinciden claramente con patrones conocidos, lo que debilita esa interpretación. Tercera hipótesis, símbolos religiosos. La repetición en grupos de tres puede indicar un valor sagrado, representando el paso entre mundos, tierra, cielo y más allá. El problema es que, sin textos escritos, esta interpretación sigue siendo especulativa. Cuarta hipótesis, marcas de una élite o sacerdocio. Las bolsas podrían ser emblemas de grupos que poseían conocimientos especiales. El hecho de que aparezcan en lugares restringidos refuerza esa idea. Sin embargo, no hay señales arqueológicas claras de una jerarquía rígida en esa época. Para ampliar la visión, vale la pena comparar con otros sitios. Stonehenge, en Inglaterra, fue erigido entre 4.000 y 5.000 años atrás. Es decir, alrededor de 7.000 años después de Yoveklitepe, sus piedras, de 4 a 5 toneladas, ya eran movilizadas por sociedades agrícolas establecidas. En contraste, Yoveklitepe, con pilares de hasta 10 toneladas, fue construido por cazadores-recolectores. Sin escritura, sin ruedas y sin animales de carga domesticados. Otro paralelo está en Karajantepe, a unos 50 kilómetros. Fechado en la misma época, muestra pilares monumentales y bolsas esculpidas, pero también abundantes esculturas humanas. Esta diferencia sugiere una diversidad cultural dentro de un mismo horizonte simbólico, en el que cada comunidad expresaba su espiritualidad de forma particular. La comparación revela un punto crucial. Para la narrativa popular, todos estos sitios serían vestigios de una civilización global perdida. Para la ciencia, se trata de manifestaciones paralelas de grupos que experimentaban nuevas formas de organización social. La similitud puede engañar, pero las diferencias cuentan otra historia. Entre todos los enigmas de Yoveklitepe, uno destaca. ¿Por qué los propios constructores decidieron enterrar sus templos? Hay quienes dicen que fue para esconder secretos sagrados, como si el lugar fuera una cápsula del tiempo. Pero, ¿es eso plausible? Imagina cubrir un recinto circular de 20 metros de diámetro con aproximadamente 2 metros de altura. Eso exige entre 600 y 800 metros cúbicos de tierra. Multiplicado por 20 recintos, llegamos a entre 12.000 y 16.000 metros cúbicos. Ahora, supón que cada persona transporta 0,05 metros cúbicos por viaje, el equivalente a un balde. Serían necesarias entre 240.000 y 320.000 idas. Incluso con 100 personas involucradas, serían meses de esfuerzo continuo. Lo que esto indica es que el entierro no fue accidental, sino un acto planificado y colectivo. Con un propósito profundo, ya sea proteger, clausurar o transmitir algo, este enigma sigue abierto e inspira múltiples interpretaciones. Ahora, enfrentemos directamente las principales objeciones que siempre surgen cuando se habla de Giobekli Tepe. Primera, ¿sería prueba de una civilización avanzada y perdida? La respuesta técnica es clara. No hay indicios de metalurgia, escritura ni ingeniería mecánica. Los cálculos sugieren que entre 200 y trabajadores habrían sido suficientes para erigir el sitio. Nada indica la existencia de ciudades gigantes escondidas. Segunda duda, ¿las bolsas no son en realidad artefactos alienígenas? Esta es una de las teorías más populares, pero también la más frágil. Hasta ahora no se ha encontrado ningún material extraño al contexto local. Los relieves siguen el mismo estilo de las esculturas de animales y figuras humanas. Tercera, ¿y el entierro? ¿No podría ser resultado de una catástrofe natural? Los estudios muestran que la cantidad de tierra usada, algo entre 12.000 y 16.000 metros cúbicos, revela esfuerzo humano e intencional. Es difícil imaginar una catástrofe cubriéndolo todo de forma tan uniforme. Cuarta, ¿y si los animales en los pilares fueran solo decoración? Poco probable. La repetición y la posición estratégica de las figuras sugieren tótems o símbolos de identidad. La narrativa popular insiste en ver en ellos mensajes cósmicos. La ciencia recuerda que son símbolos de un mundo humano. Pero ¿cómo podemos afirmar algo sobre un sitio con más de 10.000 años? La principal herramienta es la datación por carbono 14, aplicada en huesos quemados y restos de carbón encontrados entre los pilares. Estas pruebas sitúan la construcción entre 9.000 y 6.000 años antes de Cristo, con márgenes de error de 100 a 200 años. Ese margen funciona como un desenfoque de cámara. No muestra cada detalle, pero nos da la escena general. Las excavaciones, iniciadas en 1994, revelaron cerca de 200 pilares, pero el radar de penetración en el suelo indica por lo menos 16 a 20 recintos aún enterrados. Es decir, lo que conocemos hoy es apenas entre 5 y 10 por ciento de lo que existe. Los relieves de las bolsas y de los animales se comparan con símbolos de otros sitios cercanos, como Karajantepe, y con tradiciones de pueblos cazadores-recolectores modernos. Esa comparación ayuda a levantar hipótesis, pero no certezas. Y es justamente ese reconocimiento de las lagunas lo que da credibilidad a la lectura técnica. Gobekli Tepe no es sólo un conjunto de piedras antiguas, es un parteaguas en la forma en que entendemos la historia. Desde el punto de vista histórico, sugiere que la religión o los rituales colectivos pudieron haber precedido a la agricultura. Eso invierte la narrativa clásica enseñada en las escuelas, donde primero vinieron los cultivos y luego los templos. Desde el punto de vista cultural, el sitio nos conecta con una humanidad que, aún sin escritura ni metalurgia, ya buscaba significado, ya construía símbolos de unidad y trascendencia. En el campo geopolítico, Turquía transformó Gobekli Tepe en vitrina nacional y polo turístico. Colocándolo como una tarjeta de presentación ante el mundo. Existe también el atractivo de teorías extraordinarias, de civilizaciones globales a dioses astronautas, que desvían la atención de los datos concretos. En la parte final es posible reunir lo que realmente se sabe, con grados de confianza claros. Sobre las bolsas, la confianza es media. Probablemente tenían una función simbólica o ritual, quizás ligada a identidades tribales o a la idea de paso entre mundos. Pero no hay pruebas definitivas de que representen constelaciones o artefactos físicos. Los animales, por su parte, son un punto de alta confianza. No eran simples decoraciones. Sus repeticiones y posiciones sugieren símbolos de poder, protección o narrativas míticas. En cuanto al entierro, el nivel de confianza es medio alto. El cálculo del volumen, 12.000 a 16.000 metros cúbicos de tierra, muestra que fue intencional, posiblemente como un acto ritual para sellar una era. Nada indica tecnología avanzada ni visitas alienígenas. Lo que se ve es aún más impresionante. Sociedades sin agricultura ya levantaban monumentos grandiosos. Yoveclitepe es la prueba de que el deseo humano por trascendencia puede anteceder incluso al hambre. Yoveclitepe no es sólo un sitio arqueológico. Es un espejo del alma humana. Revela que, mucho antes de los imperios, ya queríamos construir, simbolizar y dejar huellas que atravesaran el tiempo. Las bolsas, los animales y el entierro recuerdan que no vivimos sólo de pan, sino también de misterio, de rituales y de narrativas. Recapitulando, las bolsas, con su enigma de tres símbolos repetidos, sugieren significados ocultos. Los animales apuntan hacia una visión del mundo rica en espiritualidad y símbolos. Y el entierro, deliberado y laborioso, muestra que aquellos constructores querían sellar su obra para el futuro. Lo que Yoveclitepe enseña es profundo. Antes de la agricultura ya había fe. Antes de la escritura ya había memoria. Antes de la ciudad ya había templo. Eso cambia todo lo que se piensa sobre la historia humana. La imagen final queda grabada. Pilares gigantes, enterrados por la propia mano humana. Como si quisieran hablarnos siglos después. Y ahora finalmente, esas voces silenciosas comienzan a ser comprendidas.